El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César Díazel, acompañado de los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Antonio Fretes en modo telemático, se reunieron con los jueces de la justicia penal especializada. El encuentro fue iniciativa de la ministra Carolina Llanes, quien es responsable de la oficina técnica penal de la Corte Suprema de Justicia y tuvo por objetivo canalizar de manera directa, a través de un diálogo abierto, las diferentes inquietudes en el marco de una correcta administración de justicia. La ministra resaltó que los protagonistas son los jueces y serán escuchados de manera directa para poder planificar soluciones a cualquier problemática que impida una gestión eficiente.